¿Qué aporta la educación financiera? Las finanzas están en la vida diaria de nuestros alumnos porque ellos tienen que cumplir sueños, viajes, máster, etc. Por eso nos parece muy importante trabajar dentro del aula aquellos programas, como por ejemplo Finanzas tu futuro, donde lo que trabajan es no solamente aspectos de tipo financiero sino las habilidades que inciden directamente en la toma de decisiones desde la reflexión y la responsabilidad. Una educación financiera hecha de la manera en la que Junior Achievement hace los programas que en general y en particular tus finanzas tu futuro, contribuye de manera positiva al desarrollo de la persona y al mismo tiempo permite un aprendizaje más vivencial, práctico y significativo de las finanzas. La Asociación Española de Banca es clave porque involucra a más de 20 bancos en toda España y estos a su vez a más de 2.700 voluntarios que van a las aulas en todas las regiones de España. Las aulas por su parte abren las puertas a todos estos voluntarios y gracias a eso hay más de 35.800 alumnos formados en tus finanzas tu futuro. Y entonces ocurre la magia y es que tus finanzas tu futuro funciona. Que un programa de finanzas, contenido que no es estrictamente de finanzas, trabaje habilidades y logre que los chicos entiendan y se identifiquen con la mentalidad de crecimiento y con la importancia del esfuerzo, es un programa que no solo va a hacer que tomen mejores decisiones financieras, sino que tengan un mejor autoconcepto, que estén más dotados y preparados para la vida. Llevamos ya seis años realizando los programas de tus finanzas tu futuro junto con Junior Achievement y la verdad es que estamos encantados con los resultados que estamos obteniendo. Estamos ayudando a educar a los niños de hoy para que sean ciudadanos más responsables el día de mañana, que sean capaces de tomar mejores decisiones. Cuanto mejores sean las decisiones que tomen en su día a día, mejor serán los resultados tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto. Esta es una apuesta de medio y largo plazo que hacemos y que vamos a seguir haciendo por muchos años.